Atención, hay novedades sobre la prisión de Vudú. Sergio Farella, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Así es, porque el juez Ricardo Basílico acaba de revocar la prisión domiciliaria de Amado Vudú, que viene gozando desde abril del año 2020, pero atención, agregó el juez que esta decisión, su decisión, se hará efectiva cuando quede firme. ¿Qué implica esto? Obviamente que la defensa de Amado Vudú va a apelar la decisión de este juez de ejecución, va a ir a la Cámara Federal de Casación Penal, y ahí, si la Cámara Federal de Casación Penal confirma esta resolución, bueno, ahí se supone que se hará efectiva la prisión de Amado Vudú en cárcel común, no así en su casa, este beneficio que viene gozando desde el año pasado, abril concretamente. Así que, mala noticia para Amado Vudú, Pepe, pero por el otro lado, va a seguir detenido en su casa, porque el juez dijo que su decisión se hará efectiva cuando el fallo quede firme. ¿Y cuáles eran los tiempos para ir a la Cámara y para que la Cámara tome una decisión? Bueno, te digo, de acá a un mes puede haber definición. Lo que sucede es lo que diga esta Cámara, Pepe. Vos sabés que ya hubo un ida y vuelta entre primera instancia y la Cámara de Casación. El anterior juez que revocó la domiciliaria fue Daniel Obligado. En diciembre, en febrero, la Cámara de Casación dijo que, como argumentó ese juez, ese juez estuvo mal, por eso encomendó un nuevo fallo. Como la detención de Vudú cambió de juez, ahora es Basílico, acaba de resolver esto y va a tener que ser revisada por una instancia superior. ¿Cuánto puede pasar? Bueno, puede pasar o bien un mes o meses. Lo que sucede, Pepe, es que mientras tanto, Amado Vudú está poco de alcanzar las salidas transitorias, porque por el tiempo que lleva detenido y de los 5 años y 10 meses de prisión, en el caso Chicón en Calcográfica, que es en el caso que estamos contando, ya está alcanzando el cómputo para acceder al beneficio de salidas transitorias. Obviamente, entre la dilación que tuvo la justicia en sí, más los planteos de la defensa, en claro están, cuestionar aquella decisión en los pedidos de los fiscales, que cuando el fallo quede firme, reclamaron que Vudú vuelva a la cárcel común, bueno, obviamente nos encontramos hoy en esta situación. Sí, una cosa es tener salidas transitorias cuando estás en tu casa cómodamente instalado, y otra cosa es tener salidas transitorias cuando tenés que volver a la cárcel. Pero tenemos en pantalla, mientras nos estás contando esto, la resolución del juez, revocar el arresto domiciliario de Amado Vudú, artículo 10 del Código Penal y artículo 32 de la ley 24.660, a contrario censu, debiendo una vez que se encuentre firme esta resolución, hacerse efectiva la constitución en detención del mencionado en la unidad penitenciaria que se determine por el Servicio Penitenciario Federal. Regístrese, hágase saber y notifíquese mediante cédulas electrónicas. La firma de Ricardo Ángel Basílico, juez de Cámara. Es decir, el cuadro de situación por el momento sigue igual, simplemente se le pone un poco de plazo para saber cómo se resuelve este cuadro de situación. Exactamente, Pepe, vos lo decías, el cuadro de situación para Amado Vudú sigue igual, ahora está, podríamos decir, un paso más cerca tal vez de volver a prisión, pero eso es, te digo, relativo, por esto que te decía de las salidas transitorias, y porque ya no sabemos qué puede decir la justicia sobre esto. El caso de Amado Vudú es único, Pepe, porque cuando a fines del año pasado la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena de 5 años y 10 meses de prisión, eso automáticamente, te digo, en la mayoría de los casos implica que el imputado vaya automáticamente detenido. Cuando vuelve al juez que tenía que controlar la detención de Amado Vudú, es Daniel obligado, el 31 de diciembre, es decir, ahora es el comienzo de la feria judicial, donde no tramitó la causa, lo que hizo es revocarla. Pero ¿qué dijo? Una vez que se encuentre firme. Cuando llegó a la casación, otra vez vuelve la causa para atrás, y hoy nos encontramos ante este programa. Bien, Sergio, seguimos en contacto contigo, hasta luego. Hasta luego. Gracias.